y sean todos bienvenidos chicos a una nueva batalla de guarda donde nos encontramos con el t3457 por eso ya lo saben porque lo vieron en el título seguimos con el farmito este tenía tiempo que no lo jugaba vamos a jugar el t3457 para tratar de sacar algunos puntitos para el evento este ya saben más o menos qué es lo que toca con él saben que esto es un carrito bastante ligerito pero si hace más o menos dañito sorry esto es un decisión 14 estás muy bien para tratar de disparar eso en lista allá hay otro que está escondido atrás justo justo es mentira a pesar de lo pequeña que es la munición hace bastante daño por explosión bueno hay esta recámara dañada sea por explosivo vamos a decir así ya está ya me está ya me está evitando el daño pero me lo quitamos bueno no importa no que los intereses son los puntos los puntos los puntos eso es lo único que nos interesa los puntines lo demás no importa tanto por qué disparaste a ver allá vienen dos m6 para mí son m6 aunque esto tiene más una al otro es este o el otro tiene pinta de t1 bastante daño me dieron la asistencia ni la asistencia se está movilizando uno por aquí si ya lo que les queda la cantidad que también están formiendo se ve que también están formando el evento porque cuando las personas se desesperen y sacan así es por siguen saliendo vamos a decir así es por sacarse los puntos de la del evento así que siguen saliendo y siguen saliendo y siguen así es muy buenos para farmear porque te haces puntos haces puntos o sea para se va a esconder atrás del chasis de este y la va a aguantar ya se ha terminado la battle acabo de ver el sueco ahí también está está vivo todavía no 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 tienes por qué aguantar no debes aguantar eso no debes aguantar ahí donde te estoy pegando no tienes por qué aguantarlo este quieto ahí justo justo es que tienen suerte lo peor del caso es que tienen suerte porque tú les dispara y les falla y ellos te evitan cuando les disparas sin darse cuenta debas a dónde ibas ya mucho mucho te estaba salvando que siempre se ponen por aquí por este lado siempre se ponen a atacar por allá y se meten por aquí por este lado porque la mayoría de las personas ni casi nadie viene a marcar esta zona donde estoy yo y aquí donde estoy yo es donde siempre te saca la mitad de las bajas que te vas a hacer en esta batalla porque se ponen ahí así todo el tiempo el equipo contrario se va a meter ahí para tratar de hacer buscar las bajas y lo que consiguen si tú te pones aquí te las haces tú de ellos a ver ahora sí voy a avanzar por aquí un poquito pero de flanco miren lo que estaba aquí miren lo que estaba aquí oh 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 ok tú tienes established tú tienes established yo no tengo established y como yo no tengo established te espero aquí y como tú sí tienes te vas a confiar y listo viste ya venía viendo para acá sí 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 ya me traía todo lo que tú quieras locote toma ahí está cuando es así se van a enfrentar a un tanque con estabilizador dígase un sherman que siempre casi todos lo tienen entonces quédense esperándolo donde él no los pueda ver propiamente y no se muevan porque puede ser que si no se mueven ahí había otro no no lo detecte no el trigger no 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 la aguanté la aguanté porque estoy semiangulado y él también me la aguantó que es muy raro nada más la munición se la puso en amarillo le estoy aguantando le estoy aguantando lo disparo al tiger porque estoy semiangulado y está pegando el motor la siguiente no la voy a aguantar listo buena esa buena buena porque se me rompió el cañón y viene otra vez si viene otra vez será el mismo te confiaste o te desesperaste o te confiaste demasiado del estabilizador ese que tenía una edo de repente las dos de repente las dos pero cuando te vas a enfrentar con esos tanques hay que frenar a ley a ley eres obligado a frenar mira a la que les estamos mira chafi si es un chafi chafi vamos a esperar que salga el spam protection más o menos como por aquí los dos de abajo quedaron heridos pero aguantaron y ahora va el headsets no se lo echan a ver por allá había un pantercín y pantercín va por allá buscando los vagones por detrás estos vagones ya no se pueden atravesar vamos a disparar por debajo a ver qué lástima no agarré la munición con que se estrelló el avión no sé está listo listo hay uno allá y hay uno aquí eres un chuchilín eras un chuchilín eres un chuchilín el fuerte el que aguanta bastante que no lo aguanto bueno que también le di en el punto el punto debo esto fuera de las tonterías mira uno allá mira uno allá mira uno allá lojote el esto esto es super light o sea este tanquecito es super super little claro como tiene capacidad penetrante y destructiva pero esto es super light donde te peguen como te peguen y donde te peguen te destruyen estoy escuchando el motor estoy escuchando el motor estoy escuchando el motor estoy escuchando el motor pero no sé si sea el aliado que tengo aquí a la izquierda o sea un tanque que se está movilizando por aquí abajo por si acaso hay que tener cuidado y esto no tiene no tiene depressions de cañón porque no tiene depressions a veces se ponen allá pero como impedimos que este capturara hay algunos que pueden tener muchas ganas de venir a capturar por aquí a veces algunos ahí están avanzando otros recién están saliendo de nuevo yo creo que estoy escuchando el motor del aliado no estoy seguro pero a mí me... aquí atrás también hay unas piedritas donde también ellos se ubican por ahí no, ahí tumbaron, ahí tumbaron un árbol ahí tumbaron un árbol ahora no sé si es algún aliado que acaba de ametrallar hacia ahí o sea estoy seguro de que sea si es el motor de... es mejor no arriesgar este T-34 a los vehículos que enfrenta ay 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 yo me asusté yo piense que era un enemigo y es un aliado y dije tengo que descender tengo que descender porque como no tengo depresión tengo que descender para... para... cuando es así tienen que descender para enfrentarlo es un aliado ya tú, tú quieres marcar por aquí entonces yo me voy a quitar de aquí y me voy para otro sitio marca tú aquí, marca, marca, marca tú aquí, marca tú aquí aunque no lo creas yo hago más bien aquí en el centro medio de la batalla tú marca el punto para que nadie vaya a intentar capturarse ahí va uno creo que sí, miran ahí están ahí están, ves el que acaban de destruir ahí cerca del punto de capturar posiblemente era el motor que estaba escuchando yo pero tenía ahí mismo, mismo, mismo le cayó el otro por detrás aunque estos parecen más que están por aquí por este lado y no por el otro lado de la montaña me están disparando por allá el chafi tiene estabilizador lo puedes confrontar me está lo reventando a ver si me puedo meter por aquí hay uno aquí atrás de esta piedra creo que por allá hay otro acabo de escuchar un fogonazo voy a apilar con cuidado no tenemos de apresión de cañón y ya está bueno que esos son los tanques rusos los tanques rusos en este juego no les puede hacer mucho daño con las ametralladoras de los aviones en este juego vamos a utilizar uno de mis puntos que me saco debajo de la manga estaba día gratis muchachos vamos a ver vamos a ver no se puede seguir con el hielo aquí atrás vamos a reclar un poco aquí atrás aquí arriba hay uno aquí mismo aquí arriba hay uno lo malo que este punto te sirve para un par de bajitas nada más después hay que salir corriendo de aquí ahí va uno ahí está también ¿no? ya no tiene torreta estate quieto no se sigue moviendo pudimos pegar otra vez en la torre me está buscando listo y me lo quitaron esa baja es mía esa baja es mía donde la pongan donde lo pongan esa baja es mía esto tiene que colocar el daño por damage por aquí estoy escuchando uno aquí atrás le va uno este era el que tenía a todo el mundo aquí sudando ahí está listo listo hay otro pero ahí hay otro ahí pero terminé de salir bro ¿que estás esperando? miro ahí está uy pero wow otro noo este punto como que ya no 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 ya destruía tres de aquí cuatro en realidad cuatro no me no me sale a cuenta seguirme quedando por aquí porque ya hay cuatro personas que saben que yo estoy aquí me pueden caer por cualquier sitio me pueden caer por cualquier sitio inclusive hasta por encima y yo teniendo la torreta la la torreta si el cañón girado hacia otro sitio me costaría me quitó me quitó me quitó a ver quién está tratando de de pillar el punto que no tratando lo consiguió pillar el punto ya ya tienen todo está bajo control vamos a ver si me meto por aquí un buen tanquecito este buen tanquecito no es muy resistente pero es buen tanquecito a tomar en consideración que es un T-34 en el BR donde está literalmente todos los vehículos que enfrentas te destruyen y te guanchotean todos prácticamente todos sí es que todos los vehículos que te enfrentas te guanchotean ahí viene un B-1 sin embargo eso también nos puede dar problema no se cree si nos dispara entre el chasis y la torreta nos destruyen ya sabe ese es como que ya sabe que estoy aquí ya sabe ya hay otro más allá estoy viendo hay un Puma y hay otro allá arriba un uno de estos antiaérea ok pero vamos a disparar el A-1 te estoy disparando oye para que te enteres te estoy disparando con A-1 o sea si no sabe para que lo sepa o sea entérate que te estoy disparando con A-1 a veces el servidor no no se entera tienes que decirle con qué munición está estás disparando se sabe que disparar con A-1 a un vehículo descapotado es estoy escuchando estos dos que vienen por aquí un Sherman este no había terminado de entrar en Dundi y hermano estarías a ver a ver dónde está el Sherman invisible es posible oye uno dos tres nada es que aquí hay ay mía tres tres time psss jojojo tal Sherman invisible también me lo lleve viste iras ahhh esto no gira no giro no giro no giro estaba haciendo vuelo rasante esperando que apareciera algún avión bueno que vamos a hacer estos jugadores avispados mira no se puede hacer nada que si no juegan así que si no juegan así que los pobres si no juegan así no se hacen las bajas es que se ve la clase de jugador que eres chamo mira 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 se ve la clase de jugador como se ve que no sabe jugar ahí está mira mira ahí está estaba haciendo vuelo rasante para casarme y todavía pero encima no me puede hacer nada qué clase qué clase da toda la lástima ahí está pobrecito pobrecito es que algunos algunos dan toda la 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 me voy a poner aquí voy a hacer el susis el susis a ver uff bueno claro no me la de ir parando de lleno en donde tiene toda la tripulación no sé podía esperar menos ahí te estoy viendo locote uff ya no quedaste en nada ya no tienes nada ahí ya valiste para nada listo la cabina y ya no puede ser que no guanchotee pero cuando te pega te deja te deja que no vales para mucho a ver qué lástima que no tienes qué lástima que no tienes de presión es que yo me imagino estos tanques si les hubiesen colocado de presión de cañón como serían estos tanques claro para el juego no porque en realidad en términos en términos de del para lo que lo utilizaron en la guerra no es la gran cosa tampoco a ver si las cosas como son me estabas buscando mira aquí estoy vites vites me estabas buscando estoy aquí se venía por mí uff es que no sale ni siquiera la tontería invulnerable todavía para qué va a pasar el M19 si si dispara todo lo que tú quieras me estás pegando ni siquiera sé cómo me estás dando a ver listo este un aliado se metió para allá un aliado se metió en el spam de ellos por detrás no que dije se metió no 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 estaba viendo la flecha del avión que está volando y el T14 gaste mucho tiempo en el mismo sitio chamo no te puedes quedar mucho tiempo en el mismo sitio el spam protection va contando estoy tirando bombas el M10 también a ver por allá se me fue a ver a ver si si ametralla todo lo que a ti te dé la gana ametralla todo lo que tú quieras ametrállame esta y ahora te voy a reventar ahí está ahí te sigue ametrállame esta no se me va a ir se me va a ir se me va a ir no trackeado trackeado ahora le voy a dar a disparar en las turrets y listo guau chamba que si tirenme bombas miren como los tengo por aquí los tengo pasando aceite ahí va uno que se me venía colando pero primero voy a por este listo tú y ahora si puedo voy por la antiaérea aquella que está allá que ya está desinvulnerable desde hace rato desde hace rato a por dos guau chamba que masacre no hagas eso de verdad estas tonterías son las que no me gustan ajá quien me disparó quien con que bueno que esto en la torreta no aguanta nada no pero oye de verdad la tonterita allá va allá está la antiaérea y el otro se metió atrás del edificio si hay uno que me está disparando por allá no se que posiblemente sea el sueco saco el panzer 38t que tiene municiones como se llama municiones APS creo que fue con lo que me están disparando creo que es con lo que me están disparando por el sonido y el impacto creo que es eso con lo que me están disparando pero miren 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 lo que conseguí en un ratico miren como los frené de ahí los tengo miren ahí también miren la barra arriba la barrita no pudieron hacer más nada no los dejé salir de aquí del spam yo solito frené el equipo contrario el aro bueno mi equipo quedó haciéndolo lo demás no allá veo a uno allá veo a uno a ver en donde se devolvió uno la única manera no ya no me va a dar chance ni siquiera de sacar avión pero miren el desastre que hice en esta batalla y hasta aquí el vídeo chicos espero que lo hayan disfrutado en el canal hay muchos más si me quieres apoyar de alguna manera te lo agradecería que fuera por el patrion donde voy a estar subiendo videos dedicados a los patrion tutoriales y videos exclusivos que ustedes mismos me piden nos vemos en la próxima chau chau Gracias por ver el video.